Dios está purificando tu camino, Dios te está enseñando que el justo por la fe vivirá Él te hará como oro puro en sus manos y Él acabará lo que ha determinado acerca de ti Salmo 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sejedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado Amén y Amén Aleluya Quiero continuar el tema que comenzamos el viernes Dios se esconde El libro de Job Comienza describiendo a este hombre como un hombre perfecto y recto Temeroso de Dios apartado del mal Pero vino un ataque de las tinieblas sobre su vida Que atacó su familia Atacó sus finanzas Y atacó su salud Y comienza esa batalla De Job en su corazón Quien me diera El saber donde hallar a Dios Un hombro temeroso de Dios De quien Dios da reporte Ahora no lo encuentra Yo iría hasta su silla Y expondría mi causa delante de Él Llenaría mi boca de argumentos He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré Y al occidente y no lo percibiré Si muestra su poder al norte y al sur se esconderá y no lo veré Se esconde Dios Mas Él conoce mi camino Me probará y me probará y saldré como oro Mis pies han seguido tus pisadas Si Él determina una cosa Quien le hará cambiar Su alma deseó e hizo Él pues acabará lo que ha determinado de mí Si te has afligido Porque antes tenías cercanía Sentías su gloria tan cerca de ti Pero no sabes que pasó que ahora no le sientes Tienes que saber que Dios se esconde La gente que más le busca puede darles testimonio Que se hace a veces más difícil encontrarlo Pero hay un propósito Dios te está probando Dios está purificando tu camino Dios te está enseñando que el justo por la fe vivirá Él te hará como oro puro en sus manos Y Él acabará lo que ha determinado acerca de ti Job no lo entendía Pero Dios lo estaba preparando para el doble De la bendición que había recibido Aleluya Al comienzo nos trata como bebés Y está cerca Que es lo que le pasa a Israel Cuando lo saca de Egipto Es una nación nueva Que apenas lo está conociendo Y dice no lo voy a llevar por la tierra de los filisteos Porque viene la guerra Y se va a desanimar Y se va a querer devolver a Egipto Entonces lo lleva por el mar rojo Abre el mar poderoso milagro Destruye a los enemigos de la nación Los lleva al otro lado Al tercer día lloraban porque no había agua Les da agua Luego lloraban porque no había pan Les da pan Luego les envía carne del cielo Les da las leyes Se revela Ellos oyen todo su voz En el monte santo Y luego entonces dicen Ahora cuando vayas a la guerra No temas Si ves un ejército más poderoso que tú No temas Porque Jehová tu Dios va contigo Para pelear tus batallas Ya no lo vas a ver Ya no lo vas a sentir Pero tú lo vas a saber Dios va con nosotros a la guerra Aunque nuestro enemigo sea más grande Aleluya Aleluya La otra razón por la que Dios se esconde Es para que tú lo busques Porque a veces hacemos de nuestra oración Una rutina Y empezamos a pagar esa pasión por Él El primer amor Y Él se esconde Isaías dice En Isaías 45 17 Dice tú eres Dios que te escondes Pero también eres Dios que salvas La otra razón por la que Dios Y la tercera razón por la que Dios Se esconde Es porque tú te olvidaste de Él Dice Isaías Nadie hay quien invoque Tu nombre Que se despierte para apoyarse en ti Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro Y nos dejaste marchitar En poder de nuestras maldades Cuando lo olvidamos Ya no nos acordamos de invocarle Pasan las semanas y no venimos a su presencia Él nos deja En nuestras decisiones Y viene la tribulación Y entonces Con desesperación Le vamos a buscar Pero hay una cuarta razón Por la que Dios se esconde Y es aquí el Salmo 32 David lo llama el tiempo del gemido No fueron sus batallas Este hombre fue bien Bien afligido con las batallas Cuando era un niño Sus hermanos lo menospreciaban Su padre No le veía valor Pues un día vino el profeta Samuel a Belén La única vez tal vez que vino Y el profeta le dice expresamente A Isaí trae a todos tus hijos Y él lleva a sus siete hijos Pero deja a David pidiendo las ovejas Libro la batalla David con Goliat Y ayudó en esto al rey De hacerla De vivir una vergüenza nacional Pero luego el rey comienza a perseguirlo Tuvo que esconderse en una cueva Tuvo que enviar a sus papás A otra nación Tuvo que luego esconderse En la misma tierra De los enemigos De los filisteos Vivió también La traición de su hijo La rebelión de Absalón Que convocó a la nación Para que la nación Buscara a David Por todo lugar Para matarlo Vivió también Que otro de sus hijos Usurpara el reino Adonías Pero de todas sus batallas Dios lo libró De todas sus aflicciones Dios lo libró Pero Cuando pecó Dios se escondió Ese es el tiempo del gemido Eso es lo que dice el Salmo Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día y de noche Se agravó Sobre mí tu mano Se volvió mi verdor Como sequedades De verano Todo un año Sin encontrarlo a él Podía orar Pero no lo encontraba Y David tenía Temor Que volvió De vivir lo mismo Que vivió Saúl Y hace su oración Ten piedad Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más Y más de mi maldad Y límpiame De mi pecado Crea en mí Oh Dios Un corazón nuevo Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Y no me eches De delante de mí No quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Y sé que Dios Regresó Porque el reino Continuó Y cuando fue a morir Sus últimas palabras Eran el espíritu De Dios Hablado Por mi boca Mi pregunta Para ti es Sientes que Dios Se escondió Vienes a la iglesia Lees eventualmente La Biblia Oras Pero es como Si el cielo Estuviera cerrado Gimes Día y noche No oyes Su voz Confiesas Pero como que Nada cambia Tienes que hacer Lo que sea Para hallarlo Tienes que hacerlo Jesús lo enseñó Pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Si querías saber Cómo orar Él lo enseñó Importuna En el cielo Pidan Y recibirán Busquen Y van a hallar Llámenlo Y Él va a responder No puedes quedarte Diciendo Dios Hace silencio Tienes que Como Buscarlo Hasta que digas De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Aleluya Los avivamientos Se apagan Y si no hay Entendimiento De esto Que les estoy Diciendo No hay No hay como Volverlos A hacer Vivir Por eso Dice Cuida El fuego Del don De Dios Que hay en ti Es lo que dice El profeta Isaías Nadie hay que invoque Tu nombre Que se despierte Para apoyarse En ti Por lo cual Escondiste De nosotros Tu rostro Y nos dejaste Marchitar En poder De nuestras Maldades Se acaba El primer amor Se acaba El fuego Se acaba Todo Dios Se esconde Sientes Que Dios Se escondió Sabes Que has Pecado Que has Dejado Tu primer amor Búscalo Con todo Tu corazón Me buscaréis Y me Hallaréis Porque me Buscaréis De todo Vuestro corazón Ya no Una oración Fría Una oración Apasionada Dios Se esconde Porque te va A promocionar Madurándote En la fe O Dios O Dios Se esconde Porque desea Que le busques O Dios Se esconde Porque has Abandonado El lugar De oración O Dios Se esconde Porque has Pecado Como sea Tienes que Volverte a Él Con Desesperación Es el momento En que Tú tienes Que saber Por qué Él se ha Escondido Y tomar Hoy una Decisión Buscarle Con todo El corazón No ahora Cinco minutos En la tarima Él está Esperando Él está Esperando Por ti Yo sé Que muchos Están Esperando Que Dios Les responda Pero yo Les digo Él está Esperando Por ti Para responderte Él está Esperando Que tú Le busques Y lo vas A encontrar Si lo buscas De todo Tu corazón Si sabes Que pecaste O que Abandonaste Esa Comunión Con Él O que Se Perdió El primer Amor Entonces Pídele Perdón Ahora Pídele Perdón Y Dile Vuelve Señor Pídele Perdón Perdóname Señor Es que Él es El primero Si para Ti Lo primero Son las Noticias Correrás Al noticiero En la mañana Si es La familia Correrás A ellos Si es El dinero Irás A los Negocios Pero si Es Jesús Lo buscarás Con todo Tu corazón Hola ¿Sabías que Puedes ver Este video Y otros Dentro De nuestro Canal De YouTube Nada más Recuerda Suscribirte A nuestro Canal Y activar La campanita Para que Te puedan Llegar Las notificaciones Cada vez Que cargamos Un video Nuevo Y puedas Ser El primero En verlo Y disfrutar De todo Nuestro Contenido Y Y Y Gracias.